La revolución Quieren quitarme pero no hay para Yo paro por marzo y con la manada Te pasé la raya y se te dispara Le doy mi baseo después manada Mi vida es rula y solo yo la para Quiero dinero por tonelada Lo que dije hoy pasará mañana Que el que no me la dio después me lo mama Muchos te usan pa' sus beneficios Después que lo consigues te dan fixo Esto no lo digo por decirlo Usted va a ser mi hermano, mi hermano no quiero amigo Porque amigo es un peso en el bolsillo Y mientras malo gato ella quiere estar contigo De la falseta la mama me río Pero en realidad yo se quienes son los míos Mami reza pa' que nada pase No se quien que tiene esa maldad Han abusado de mi lealtad Pero si se pasa no voy a tener piedad Dinero lo que quiero contar Manita more ready pa' guerrear Hablaron pero no son de na' Y si uno me toma lo voy a salir a juzgar Quieren quitarme pero no hay para Yo paro por marzo y con la manada Te pasé la raya se te dispara Le doy mi baseo después manada Mi vida es rula y solo yo la para Quiero dinero por tonelada Lo que dije hoy pasará mañana Que el que no me la dio después me lo mama Cuando te va bien envidia lo tuyo Pa' clavar tu jeba dicen que son puro No confío en nadie el mundo to' oscuro Por la plata baila el mono y sacan los conturos Antes estaba atrás yo era la chu Lo dejé como a diez palo de luz Si me matan me reviven como cú Mani quien eres tú Tendo un blunt Rendo tres Ya tú sabes que vamos a hacer Búscame en el blunt M.R.C. Play Yo no apago la ley Rulay Todo el mundo una light Quiero que mani tú sabes que hay Si tú te pasas te mento la main Yo paro bien high Un trago a brugal Una mala que mames Yo quiero un blunt Pero que no se apague Y decirle a mi madre Y también a mi padre Que somos ricos pa' siempre Y que nada falta Quieren quitarme pero no hay para Yo paro por marzo y con la manada Te pasé la raya se te dispara Le doy me baseo después manada Mi vida es rula y solo yo la paro Quiero dinero por tonelada Lo que dije hoy pasará mañana Que el que no me la dio después me lo mama La revolución Morón ta fri Charlie La charla Oh